¡Suscríbete al canal! 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 Número 5. Vanilla Clouds. ¿Vanilla Clouds? ¿Nubes de vainilla? Ok. Esto no me parece que sean nubes ni de vainilla. Ok. Interesante. ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira, mira! ¡Que me pongo récord! ¡Que me pongo! Ok. Un mundo a nivel de Mario normal. Todo tranquilé. Bastante tranquilé esto, eh. De vez de aparecer. Mundo 5. Demasiado tranquilo, eh. Okidoki. Adiós. Ahora sí sube la callampa y sube todo más. Y luego y todo lo vas a gastar. No sé qué peda. Ok. Algo salió de ahí pero no sé qué era, así que ups. Ok. Otra flor. Cuando no me hace falta de momento. Pero pues bueno. No. No, Chinchón. ¡No, Chinchón! Ahí está, buenísima. ¡Ah! Mis bloquecitos. ¡Uy! Pensé que se iban a ir. Ok. Sí vuelven, sí vuelven. A ver, espérate. ¿Que yo quiero hacer esto? ¡Ah! Ahí está, me loco. Perfecto. Sospechosamente tranquilo, ¿sabes? Muy tranquilo el nivel. ¡Ay, ay! Me pregunto, ¿qué va a pasar? ¡Papara! A ver, ok. ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¿Se está pasando? ¡Se echó! ¡Maldita sea! Bueno, sé libre. ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡A morder todo! ¡Yo voy! ¡Libre soy! ¡Uy! ¡Qué chido! Pensé que me iba a morder a mí. Ok, ok, ok. Todo normal. ¡Oh! ¡Villetera! ¡Ahora sí! ¡El tronco! ¡Ah! ¡Uuuh! ¡Oh! ¡No me viste por poquito! ¡Uuuh! ¡Esperate, esperate! ¡Que yo no confío en esas madres! ¡Ahí está! ¡El contenedor! ¡No, mentira! ¡Pero retínense! ¡No! ¡Oh! ¡Uy! ¡Maldita sea! ¡Perdí la billetera! ¡No! ¡Quiero morir! ¡Uuuh! ¡Eso estuvo cerca! Ok. ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Y! ¡Oh! ¡Coño! No me estás sufriendo bien mal si usted el mundo! ¿Qué onda? Rain in the heights! Ok. Corriendo en las alturas contra reloj. ¡Coño! ¡Oh no! ¡O no! ¡Corre! 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 ¡Ay me pone todo a pensar! ¡Me van a poner! ¡Pero nadie me puede entender! ¡Lo que yo rimo! ¡Nadie me va a entender! ¡Nadie me va a comprender! ¡Nadie me va a decir que duele! ¡Ya! No sé que estoy tratando de caer Pero bueno Ok, tú subes, tú tienes que puro subir Puro subir, puro subir, puro subir Pero, no puedo traer sal a la nube ¿Qué tontería es esa? ¿Checkpoint? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh no, oh no ¿Cómo hago esto? Ahí está, buenísima Ya vi, ya vi No, ya vi, ya vi No, no te salgas Esa planta de ahí que se me mata ¿Qué pedo con la obsesión de la plantita con el mundo? Maldita sea No, sale de aquí ¡Sale de aquí! Oh, eso Solo Solo ¿Qué está pasando? Ok, sube Oh, maldita sea No No Perdón, perdón Perra, 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 manzanas Me quedan 20 segundos ¡Loco, corre! ¡Fuera, fuera! ¡Coño! Está superadísimo Y es que hace ese güey encima de ¿Por qué? ¿Cuándo le di dislike? ¿Eh? ¿Cuándo le di dis... ¿Eh? Pero yo cuando... Bueno, no sé... No sé cómo pasó, pero bueno, el nivel superado Ok, bueno, pues entonces vamos con el nivel número 4 Hopping in moving platforms Ok, esperanza en la plataforma movida Ok Sí, es esperanza, ¿verdad? Ok, yo creo que prefiero aquí la billetera, sinceramente No sé cuál debía elegir, pero yo le dije la billetera ¡Coño! ¡Coño! Ya, ok Eh, ya Raro, porque normalmente lugares como esos suelen ser de... De Koopas ¿Soy yo si se aceleró la cámara? ¿Soy yo si se aceleró la cámara? Se está acelerando la cámara, loco Se está acelerando la cámara, espérate Aguántame, aguántame, aguántame Ok, oh 60 segundos, what the fuck ¡Coño! ¡Coño! Ok, check point, nada más No, no te vayas ¡Caer! Espérate, 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 espérate ¡Coño! 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 No, no, no Ok Con cuidado Ok, no Aquí hay que saltar Aquí hay que saltar ¡Ay! ¡Ay! Buenísimo Ok Ok, mira, tenía que ir con la billetera Perfecto O sea que si no elegía la billetera ¡Uy! Si no elegía... Se está acelerando la cámara Si no elegía la billetera Yo solito me suicida ¡Eeet! Espérate hermanito Que pesas un kilo No, no, no ¡Coño! ¡Coño! Espérate que aquí... ¿Hay una moneda? ¡Ah! Mira, mira Espérate Espérate, 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 espérate Que me anita que aquí está la bandera A seis segundos No había visto el tiempo ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí está A nivel superadísimo Y otra vez No soy el conche de su madre Que lo pasó la primera Conche de su madre ¿En serio? ¿Por qué me está... ¡Tres segundos! ¿Qué son tres segundos? ¡No son nada! ¡Coño! ¡Coño! ¡Vamos entonces! ¡Ahora sí! ¡Con el final de... ¿Qué estamos jugando? ¡El final de Mundo Session 3! ¡Mundo 5! Episodio final No, metieron en la final Es el nivel final, eso sí ¡Lemis Blue Airship! Clásico autoavance Ok Un clásico autoavance Ok Un clásico autoavance De esto Ok Oh, shit Oh, shit Recuerdos de Vietnam, señores Tengo ¿Por qué tengo recuerdos de Vietnam? Otra vez el azul mamadísimo El rayo mamadísimo Ay No, tengo miedo de que... ¿Va a volver el rayo mamadísimo? No, por favor No, Plox No Plox Le acabo que agarro, ¿verdad? ¡Coño! ¡Coño! Ay, no, si volvió el rayo mamadísimo Y los misiles mamadísimo Y todo mamadísimo Y el mundito mamadísimo también ¡Aaah! ¡No, no! ¡Qué puedo! ¿Qué puedo con eso? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué, qué, 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 qué? Ay, 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 ay Esto es la ma... Ya, 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 ya... Llávele, llávele ayy no mames correo maldito se le pedo a la hora la hora a la hora y check point buenisima no se porque, pero estoy suponiendo que estos calaveras son el mundito riéndote ok buenisima, gracias mundos gracias por no abandonarme Ok... Oh, no. ¡Quítate a Lemmy! ¡No! ¡Maaaaaah, es mentira! ¡Abreme, Lemmy! ¡Lama, Lama, Lama, Lama! ¡Adiós, Lama, Lama! ¡Coño! Espérate, no. Quiero ir... Quiero irme a mi casa. ¡Quiero irme a mi casa! ¡Ahí está! Buenísimo. Ok. ¡Perfecto! Sin municiones ni nada feo... No, llegamos a la bandera porque todavía no está. ¿Dónde está la bandera? ¡Quiero irme a mi casa! ¡Coño! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Run! ¡Run! ¿Qué hace ese güey ahí? Pones un peratriz, loco Soy la reina de Inglaterra ¡Coño! Pues bueno, chicos, así es como terminamos Con el mundo número 5 Buenísima ¡Pachikasa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, guencho! ¡Ay, güey! Me sentí un escalofrío, güey Ok, no, no, no me parece nada mal A ver, yo sinceramente me encantan los niveles de nieve Pero ¿Qué hace eso ahí, güey? ¿Estamos conscientes de que eso no cuatra? Chicos, hasta acá nos vemos en el canal de episodio del día de hoy Espero que les haya gustado, si hayan entretenido Si fue así, déjenme zoom manita arriba Si les ha gustado todo lo que ha visto en el canal, por favor, suscríbanse Que si no hay más cositas buenísimas Acabo con la descripción, les dejo como siempre en mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente Un video misteriosa Y bueno pues Ay, güey, que era bestial Para... Para el próximo episodio Ay, pero no, me voy a pasar con que no, conchete Voy a ir por un abrigo Vamos para el próximo episodio A su madre ya siento Siento el lado de huevo loco ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!